Hoy vamos a ver cómo configurar nuestro propio servidor de DNS en casa. ¡Adelante el intro! Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Antes de entrar en materia de cómo configurar nuestro servidor de DNS en casa, vamos a recordar que son las DNS. Las DNS podríamos decir que son la agenda de direcciones de internet. Las páginas web se alojan en servidores y en estos servidores no tienen la dirección que podríamos tener, por ejemplo, Tecno y Foto.com, sino que tiene una dirección IP. Después, cuando nosotros tecleamos la dirección, por ejemplo, Tecno y Foto.com, lo que hacen las DNS es enlazar el dominio de Tecno y Foto.com con la IP de este servidor. Y así es como podemos navegar por internet. Para hacer esto, normalmente las compañías tienen su propio servidor de DNS, que son las que se utilizan cuando te instalan tus equipos en casa. Si tú quieres ganar en privacidad, por ejemplo, ya vimos cómo configurar un servicio de DNS externo que da mucha más privacidad. Así, digamos, la compañía telefónica no sabe qué es lo que estamos haciendo en internet. Sigue viendo que hay un tráfico, pero no sabe este tráfico de dónde va ni dónde viene. Después, en vídeos anteriores, configuramos CloudFare, que es un servidor que va muy bien, pero hay muchos otros. Hoy lo que voy a hacer es configurar un CloudFare, digamos, o un Quad9 en mi caso. O sea, un servidor de DNS que cuando yo quiera entrar a una página web, teclearé el dominio Tecno y Foto.com y en mi propia casa va a enlazar con la IP del servidor. Así pues aún se gana en más privacidad y todo queda en casa y más local. Esto yo quería hacerlo en Home Assistant, igual que hice lo de AdWord, pero no ha sido posible porque la integración del servidor de DNS ya no está en Home Assistant y lo voy a hacer en Docker. Después, si tú tienes cualquier máquina que tenga Docker, un NAS, un mini PC, una Raspberry que tenga Docker, lo vas a poder instalar. No te hace falta nada más. Después, si tú quieres el filtro de AdWord, también lo puedes tener, que es lo que vimos en el capítulo anterior. Pero para instalar este servidor de DNS en tu casa, solo necesitas una máquina que tenga Docker. Así que ahora que ya sabemos qué necesitamos y qué son las DNS, vamos a configurarlas. Bien, pues estoy en Minas y lo primero que vamos a hacer es crear la carpeta donde vamos a poner el servidor. Para él me voy a Administrador de Archivos. Y como lo voy a hacer en Docker, pues lo voy a crear dentro de la carpeta de Docker Apps. Después vengo aquí, bueno, como en cualquier servidor, carpeta nueva y voy a poner Unbound. Que es el servidor que nos hará DDNS. Ah, ya tengo la carpeta creada. Aquí dentro tenemos que crear tres archivos. Lo podemos hacer por aquí. Podríamos hacer archivo nuevo. Y aquí ponerle lo que necesitemos. Podemos cambiar la extensión también. Y voy a crear el primero que sería Unbound.conf. También si queremos lo podemos hacer por Visual Studio. Aquí, por ejemplo, voy a venir aquí, File, Open Folder. Y seleccionamos nuestro servidor. Selecciono la carpeta donde he creado la carpeta de Unbound. Y le digo seleccionar carpeta. Una vez aquí, ya vemos que aquí tengo la carpeta. Y si la abro y el archivo esté adentro. Si quiero crear un archivo, selecciono la carpeta. Le doy a crear archivo. Y el segundo sería root.pinch. Y vamos a crear el tercero que se necesita. Que sería root.key. Y aquí tengo los archivos. Si vengo aquí y le doy a recargar a la carpeta. Ya tengo los archivos que he creado a través de Visual Studio. O sea, da igual crearlos en un sitio que en otro. Vamos a empezar por el primero. Para ello tenemos que ir a la página de Techno. Ese es el artículo donde he dejado toda la explicación y todos los códigos. Aquí ya hemos hecho esto. Ya hemos creado la carpeta. Y hemos creado los tres archivos. Vamos a hacer primero este. Ya que estamos aquí. Si no, así no tendremos que volver a subir. Vamos a entrar a esta página. Y vamos a copiar todo esto. Yo lo hago con Control A. Ahora en Control C para copiar. O Command. Si estás en Mac en lugar de Control es Command. Y vamos a Visual Studio. Y este es el root.hings. Aquí lo operamos. Aquí en este archivo no tenemos que tocar absolutamente nada. Lo guardamos y ya está. El root.key se generará automáticamente la key. O sea, tampoco tenemos que hacer nada. Y al que tendremos que configurarse es el unbound.conf. Venimos a la página. Y aquí tenemos la configuración de unbound. Vale. Le damos a copiar. Y la pegamos aquí. Aquí sí tenemos que tener en cuenta unas cositas. A ver si lo veo. Aquí abajo de todo. Aquí lo que estamos haciendo es añadir unas entradas llamadas local data. Esto le dices a unbound que cuando alguien de mi red busque, por ejemplo, NAS.LAN, devuelva la IP 192.168.86.4. Así no tengo que memorizar números, pero puedo escribir directamente NAS.LAN o homeassistant.LAN en el navegador y acceder a ellos. Esto solo funciona dentro de mi red. Esto solo funciona dentro de mi red, no desde fuera. También aquí vamos a poner la dirección que tenemos nosotros. O sea, con esto vamos a decirle a unbound qué dispositivos pueden usarlo como servidor DNS. En mi caso, toda mi red doméstica, que está en el rango 192.168.86 y vamos a poner esto 0 barra 24. Esto significa que cualquier dirección IP desde la punto 1 hasta la punto 254 está dentro de mi red. Para que todos los equipos de casa puedan hacer consultas a unbound, tenemos que añadir este rango en la configuración de la opción Allow. Así le decimos, acepta peticiones de cualquier dispositivo que esté dentro de mi red doméstica. Si tu red usa otro rango como el 192.168.1 o por ejemplo el 10.0.0, simplemente sustituyelo por el tuyo. Lo más importante es que coincida con la red de tu router. Ya que digo esto, me estoy dando cuenta que en mi caso al menos Home Assistant no es .lan, sino que es .local. Después tú revisa tu Home Assistant si es .lan o .local. Ya le daríamos en guardar. Regresamos aquí. Y ahora de esto ya estaríamos. Ya tenemos configurado estos dos archivos y este se configura solo. Ahora ya nos vamos a Portainer. Una vez en Portainer entramos dentro de local. Vamos a Stack. Y vamos a Add Stack. Aquí le vamos a poner de nombre Unbound. Si tú le quieres poner otro nombre, se lo puedes poner. Nos aseguramos de estar en Web Editor. Y aquí vamos a buscar el código en Tecnoexporto. Aquí ahora vamos bajando. Bajando, perdón. Y aquí despliegue en Portainer Start. Vamos a copiar. Y vamos a pegar aquí. Aquí lo que tenemos que vigilar es de aquí, en esta línea, en Volumes, poner esto que es el volumen donde tenemos a la dirección de la carpeta que hemos creado. Yo voy a enseñar como la vi en mi caso. Aquí cada uno con su equipo lo tendrá que ver de una forma diferente. Yo vengo aquí, vengo aquí. Y si le doy botón derecho, voy a Propiedad. Y aquí me aparece. Yo simplemente le puse todo esto que tengo aquí. Entonces, bueno, tú busca la forma de saber la ubicación de tu carpeta y pónselo exacto. Ahora ya podemos bajar. Este botón lo vamos a dejar activado y le vamos a dar aquí en Deploy the Stack. Vamos a esperar un momentito. Vale, me ha dado error. Voy a volver a probarlo, que a veces es temporal. Porque antes esta configuración me había funcionado. Vale, y ahora ha funcionado. O sea, que era temporal. Así que ya veis, si os da error una vez, volvete a intentarlo, que a veces da errores temporales. Ahora vamos a entrar aquí a Unbound. Vamos a entrar a Unbound. Y vamos a venir a Unbound. Si nos aparece esto aquí, es que ha conectado perfectamente. Ya tenemos el servidor en marcha. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a PowerShell para verificar que realmente este funciona. Lo voy a venir aquí abajo y escribiré PowerShell. Voy a entrar aquí. Voy a escribirlo. Vale, nos está dando las direcciones IP de Google. Esto es que está funcionando correctamente. Ahora si hubiéramos escrito Google.com, él ya habría enlazado con estas IPs. Bueno, pues ya tenemos nuestro servidor DNS en marcha, pero aún nos falta configurar o el router o el AdWord. Depende de si nosotros utilizamos AdWord o no. Vamos al ordenador a ver cómo hacerlo. Vamos primero al caso de que no utilices AdWord y lo quieres configurar directamente en tu router. Buscas el apartado One. Le darías en Asignar. Y aquí abajo de todo, en lugar de esta IP que tengo yo, tú pondrías la IP de la máquina donde has instalado el servidor de DNS. Le darías en Guardar, en Aplicar y ya te funcionaría. Yo como quiero que pase por AdWord, vamos a configurar el AdWord. Si tú utilizas el AdWord, lo que tenemos que hacer es venir aquí. Vamos a abrir una nueva línea. Y vamos a dar permisos para el AdWord, que es la IP de nuestro Home Assistant. Vamos a dar en Guardar. Ahora nos vamos a ir a AdWord. Pestando en AdWord, entramos en Configuración, Configuración de DNS. Y aquí lo que vamos a hacer es borrar esto y poner la IP de nuestro NAS, de la máquina donde hayamos instalado el Unbound. Ahora vamos a ir bajando. En Servidores de Arranque, podemos dejar esto mismo que es de CloudFair. Y en Servidores Alternativos, voy a poner esto. Ahora le voy a dar a Probar Proveedores. Los Servidores DNS Especificados funcionan correctamente. Vamos a darle a Aplicar. Aquí también, si queremos, esto lo podemos dejar en blanco. También podemos borrar así, borrar así. Y solo dejar este. También le podemos dar ahora aquí a Probar Servidores. Y también nos dice que funciona. Porque nuestro Unbound está funcionando correctamente. Yo lo voy a dejar así. Solo con el de Unbound. Ya voy a regresar a PowerShell. Lo había cerrado, lo vuelvo a abrir y pego esto. Le doy a Enter. Y vemos que, de nuevo, pues funciona correctamente. Bueno, pues ya tenemos configurado nuestro Servidor DNS. Además está trabajando juntamente con AdWord. Y así, ahora sí que ya tenemos todo con el máximo de privacidad. Y que todo queda en casa. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes. Manita para arriba. Suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. ¡Un saludo! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.